En el mundo de la moda, es muy común que se playen algunos diseños como recientemente le pasó a la banda musical Nirvana, y es que al levantando una denuncia contra el diseñador Mark Jacobs por crear una prenda con un logo muy similar al de la banda, este diseñador hace poco protagonizó una polémica debido a su icónica colección Grund, noventera que provocó su despido en Perry Ellis para la nueva temporada de este 2019, y es que ahora, al diseñador se le pasó la mano con el plagio, ya que ha utilizado recursos desde el logotipo de la famosa y reconocida banda Nirvana. Según la banda y el sitio Trendencias, el logo es una marca registrada desde que el grupo liderado por Kurt Cobain, lo usara por primera vez para anunciar el lanzamiento de su disco Nevermind en 1991. Jacobs, decidió basarse en el logo de la banda, pero ha sustituido el nombre original por la farsa Avengen. Vez de unas cruces en los ojos, los ojos son las iniciales de su nombre. Según la página TMZ, la denuncia se presentó apenas el mes pasado y en ella se describe que, la banda se describe como una de las fundadoras de la escena Grunch y por lo tanto, sin ellos, la línea Jacobs no habría podido existir. ¿Qué opinas? Sigue leyendo. Porratero, nalguean a hombre que se dedica a robar en San Juan Bosco Video, Canelo. Se quita barba para ayudar y reta a Julián Álvarez a quitarse cabello, se fue Boseli y ya hay ya nuevo. Imán para las taquillas Maradona está deprimido y en grave estado de salud, reportan en Argentina Video. Tigres calienta partido. Ante León con gol de Gignac también te puede interesar. Ante León con gol de Gignac